En esta semana ya se inició lo que es el levantamiento de la barda, pues se le está poniendo otra malla más, para evitar que se den muchos honrones, dado que aquí en este estadio el problema se da de que hay una corriente de aire fuerte y cada batazo que se eleva hacia arriba, pues lógicamente que se viaja, se tiene previsto componer lo que son el área de sol, pues se le va a poner provisionalmente lo que es una carpa, bien acondicionada con el objetivo de que la fanaticada se sienta cómoda presenciando los juegos, ya que el próximo domingo primero de marzo nos estará visitando en nuestro municipio, el equipo de Chontales, los toros de Chontales nosotros esperamos pues de que cuando ellos vengan pues se lleven una buena impresión de nuestro estadio pues el estadio comandante Chávez Frías, que no lo digo yo, pues lo dice la mayoría de la gente uno de los mejores del departamento de Madrid, pues y esperamos pues de que la fanaticada nos apoye viniendo pues a presenciar estos juegos de primera división tengo entendido que vale como 30, 30 córdobas a la entrada, en Somoto vale 30 córdobas, no sé aquí verás sí, yo realmente no sé por lo que ha dispuesto el compañero alcalde, el doctor Melvin López pero aquí pues creo pues que se tiene previsto la misma que costó el año pasado, que son 30 córdobas nosotros consideramos que es una contribución, un aporte pues para el equipo ya que el equipo necesita el apoyo económico para poder desarrollar todos sabemos que el campeonato es bastante caro y necesitamos del apoyo de la fanaticada que venga a presenciar estos juegos que son de gran importancia traigo flores y masurcas que te hablan de amores suenan dulces estos versos, salen de mi pecho cuatro palomitas blancas cantando sonoras una de estas palomitas llegará a tu alcoba llevando flores galantes del jardín de mi ilusión un saludo